Con gran éxito se realizó al norte de la capital de la república el trabajo teórico y de campo para la escogencia de los técnicos que desean participar en el entrenador Juventus 2016. El grupo trabajó bien estos tres días, hemos hecho todo lo que es el trabajo, su la metodología de entrenamiento y también psicológica de cómo el entrenador tienes que trabajar en la cancha con niños, eso fue positivo. Estuve iniciándome como un entrenador formativo con un muy básico de crear niños con la metodología Juventus y muy sano, atlético. A partir del próximo sábado los elegidos podrán ya participar en la escogencia de niños entre 5 y 17 años que trabajarán a través de la presente temporada con el equipo Juventus y sus escuelas en la capital de la república. Juventus.